Música Hola, soy la ingeniera Adriana Nieto, especialista de la línea de variadores Parker y en esta ocasión les voy a presentar el variador AC10 con sus bondades y sus beneficios. El variador es un dispositivo que nos ayuda a modular la velocidad de los motores tripásicos. Los variadores los podemos utilizar en los motores, pues los motores los podemos encontrar tanto en unas bombas, en ventiladores, en compresores y las aplicaciones pueden ser infinitas, tanto en una torre de enfriamiento, en una bomba de agua, en bandas transportadoras, en mezcladoras. Hay una infinidad de cantidad de aplicaciones donde los podemos ocupar. Los beneficios que tenemos con el equipo son ahorro de energía, control preciso y fino en el sistema y nos ayuda a alargar la vida útil de los equipos. Por último les mostraré cómo se lleva a cabo la puesta en marcha de un variador modelo AC10. Vamos a entrar a los parámetros, para entrar a los parámetros presionamos la tecla M, nos manda F100, presionamos la tecla roja para soltarnos de 100 en 100 y llegamos al parámetro F800, que es el parámetro para los datos del motor. Y una vez que llegamos al F800 presionamos otra vez la tecla roja para avanzar de uno en uno. Y llegamos a F801, y una vez que llegamos a F801 damos tecla E para ingresar. Vemos el dato de placa del motor y nos dice que esta va a ser los kilowatts, cuáles son los kilowatts de nuestro motor. Entonces si son 0.2 igual lo dejamos, ponemos la E para guardar, nos vamos al siguiente parámetro, flechita hacia arriba, F802, entramos y aquí nos marca el voltaje, cuál es el voltaje que nos da la placa. En este caso si fuera un voltaje mayor, subimos con la flechita hacia arriba o podemos ir bajando dependiendo de lo que nos diga nuestra placa. En este caso lo voy a dejar en F220, pongo la tecla E para guardar y nos vamos al siguiente parámetro, que sería el F803. Entramos con la tecla E y esta es la corriente. De acuerdo a los datos de nuestra placa, nos vamos a aplicar y seleccionamos este dato, guardamos con la tecla E y nos vamos al siguiente parámetro, nos vamos a ir hasta el F805. En este nos va a pedir los RPM. Este dato te lo da el motor, entonces de acuerdo a los RPM ya tú puedes ir igual, subiendo o bajando dependiendo del dato que tú tengas y ya una vez te das la E para guardar. Y ya de este F805 te vas a ir hasta el F810. En el F810 ya vamos a colocar la frecuencia de nuestro motor. En este caso nuestro motor es europeo, por eso colocamos 50, pero si quisieran ajustarlo a 60 pueden presionar la tecla roja para ir desplazando el valor y ajustarlo a 60. Como este es europeo lo voy a dejar a 50 y presionamos la tecla E para guardar. Y una vez que ajustamos estos son los datos de placa del motor podemos irnos al F, otra vez nos regresamos al F800 que este nos sirve para hacer un escaneo del motor. Este escaneo es para los datos exactos. Entonces entramos a este y elegimos la opción 2 que sería para que el motor no gire. Una vez que lo seleccionamos ya podemos presionar la tecla verde para abrancar. Y ahí hace un escaneo. Y hace el autoajuste. Ya nos marca la frecuencia, ya hizo el ajuste. Y ahora sí limitamos los datos. Que ahora iríamos a los parámetros de la frecuencia mínima y la máxima. Entonces bajamos. Nos vamos otra vez al F100. Presionamos el rojo para ir de uno en uno. Nos dirigimos hasta el F111. En el F111 entramos y esta sería nuestra frecuencia máxima. la que sea nuestra operación. Normalmente como este equipo es europeo se deja en 50. Pero hay algunas aplicaciones donde tienen que subir mucho más frecuencia o la pueden limitar a menor frecuencia. Ahorita la voy a dejar a 50. Nos vamos al F612 que sería nuestra frecuencia mínima. En esta frecuencia mínima colocaríamos la mínima frecuencia que queremos que trabaje el equipo. Ahorita la voy a dejar igual así de fábrica. Presiono la tecla E y nos vamos al F114. En el F114 sería la rampa de aceleración. El tiempo que va a llegar desde que arranque hasta la frecuencia máxima. Ahorita está en 5 pero pueden ir ajustando menos o más. Y la frecuencia F115 y nos vamos a la frecuencia de desaceleración. Igual esta la pueden ajustar menos o más. Y guardamos con la tecla E. Y por último nos vamos al parámetro F106. En el parámetro F106 vamos a ajustar viene de fábrica la opción 2 que sería para un par variable ya sea una bomba o un ventilador o podemos seleccionar la opción 0 que la opción 0 es para un par constante que ya sería una banda transportadora o una mezcladora. Dependiendo esa opción es como vamos a ajustar y seleccionar. En este caso ya tendríamos nuestro equipo listo para arrancar. Nada más presionamos la tecla M hasta que nos enciende el botón rojo que nos marca nuestra frecuencia. Y ahí ya podríamos ajustar la frecuencia que queremos. Ya podría ser no sé que comencemos en 20 Hz. y una vez que seleccionamos los 20 ya ponemos señal de arranque. Con el botón verde arrancamos y podemos subir o podemos bajar. Y si queremos detener el equipo presionamos el rojo y ya se detiene.